Cuando Camus publicó La Peste en 1947, tiene solo 34 años y, sin embargo, ha publicado varios libros antes y, entre ellos, es un evento casi único en la literatura, la publicación simultánea de tres libros basados en el mismo tema, el del absurdo, con tres géneros diferentes, una novela, el extranjero, un ensayo filosófico, el mito de Sísifo y una obra de teatro, Calígula. Esto inmediatamente nos muestra bien que para él novela, teatro y filosofía se acercan mucho. La escritura de La Peste fue bastante larga. Empezó probablemente en 1940 para terminar en 46, esos seis años más o menos para esta novela. Pero al mismo tiempo tenía una vida muy agitada, con muchos eventos personales y históricos, cuya transposición encontramos en La Peste. Es un gran trabajo el hecho de adaptar una novela a un espectáculo escénico, porque no solamente se trata de, bueno, cómo se va a contar la historia y entonces decir la historia exactamente igual y entonces es fácil hacerlo, sino que depende mucho del lenguaje artístico al que se vaya a pasar. No es lo mismo el teatro cuando se pasa a la cinematografía, etc. En este aspecto de la adaptación de la narrativa, cabe destacar que nosotros comenzamos trabajando con un texto escrito por Neil Barlett. Neil Barlett es un dramaturgo inglés que en el 2017 empezó la escritura de esta adaptación de Camus. Y bueno, en base a esa adaptación, de la que podemos hablar un poco más adelante, el hecho de, ya eso implicaba selección de personajes, implicaba selección de elementos escénicos que se querían trabajar y sobre todo un deseo del autor de trasladar al contemporáneo el lenguaje que planteaba la novela La Peste. Entonces, de mi parte también a la hora de encontrarme con la novela y encontrarme con la adaptación teatral, también pensaba, ok, cuáles son las capas narrativas que quiero plantear aquí en el escenario, porque justo lo que tiene la característica de la novela es que nos podemos como empapar demasiado de ese estilo de escritura, de la descripción, de percibir el pensamiento tal cual del personaje y a la vez el diálogo hacia el exterior o hacia otros, sus pensamientos, todo su discurso interno, paisajes, sitios, o sea, pasar de un espacio a otro, de tiempos a otros. Y entonces, en el teatro no necesariamente es tan factible hacer eso, lo es, dependiendo de las convenciones. Pero a mi parecer, al menos yo no quería trabajar con escenografías muy elaboradas que implicasen, bueno, entonces ahora estamos en la calle y ahora movemos todo y nos ponemos en esta casa o algo por el estilo, sino, ¿qué pasa con este escenario un poco más general? ¿Y cuáles son las principales esencias que nos da la novela de Camus? Y para hablar de esa universalidad, justamente quisiera referirme a ese papel tan crucial que juega la corporalidad, la subjetividad de la carne en la obra de Camus. Y no solo en la peste, sucede también en el extranjero, que lo mencionaste al principio, o en obras como Los Justos, que es una pieza teatral. En 1919, se publicó un libro muy interesante, muy curioso, se llama Diario de un Hombre Decepcionado. Se trataba de una, de la edición de un diario que había llevado un naturalista inglés, Bruce Frederick Cummings, desde que él tenía nueve años, o once, no recuerdo bien, hasta pocos días antes de su muerte, a los treinta. Cummings murió como resultado de esclerosis múltiple. Y su obra es quizás uno de los más importantes y dolorosos registros del avance de esta enfermedad. En alguna de las entradas del diario se lee algo que nos permite establecer justamente un puente con la peste. Decía, palabras más, palabras menos, para poder vivir es absolutamente necesario olvidarnos de nuestro cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.